El café del fotógrafo, episodio 78 Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos al café del fotógrafo un podcast en el que hablamos de todas esas cuestiones, ideas, charlas o conversaciones que suelen surgir cuando se unen un grupo de fotógrafos para tomar un café tras una sesión de fotos Soy José Barceló, soy fotógrafo y profesor de fotografía en los cursos online que tenéis en josebarceló.com y en los cursos presenciales en Mallorca Fotográfica y bueno, ya lo sabéis, aquí estoy para cualquier cosa que necesitéis relacionada con el mundo de la fotografía Pues volvemos un miércoles más, hablando de material fotográfico concretamente hoy quiero hablaros de ordenadores, que bueno, aunque no sean material puramente fotográfico al final es algo que utilizamos todos los fotógrafos y fotógrafas, pues salvo que seamos 100% analógicos al final todos terminamos necesitando uno, aunque sea para guardar las fotos Pero antes de meternos en el tema de hoy, ya se lo sabéis, me gustaría comentaros algunas cosas Lo primero de todo, he creado un grupo de Facebook, se llama El café del fotógrafo y es un grupo público, con lo cual podéis acceder y podéis uniros cuando queráis y es un grupo un poco para compartir experiencias, para compartir fotos de estos ejercicios que os voy proponiendo y sobre todo de cara al episodio que tendremos mañana, que ya os adelanté que sería un episodio un poco especial en el que os propondría fotografías para poder hacer estos días que vamos a estar más metidos en casa y pues creo que está bien tener ese grupo para que nos vayamos conociendo un poco todos que podamos ver las fotos que vamos haciendo y sobre todo también de cara al futuro que nos sirva para compartir nuestras inquietudes fotográficas Lo tenéis en facebook.com barra groups, barra el café del fotógrafo o directamente si os vais al buscador de Facebook, ponéis allí el café del fotógrafo y lo buscáis como grupo, también os saldrá Aparte de esto, ya lo sabéis, tenéis los cursos online de fotografía en josebarceló.com Ya sabéis que podéis acceder a todos los cursos con vuestra suscripción mensual de 10 euros ¿Vale? Por 10 euros, pues inmediatamente podéis acceder a todos, todos, todos los cursos a todas las clases que tenemos en vídeo Creo que hay pues unas 65, 67 clases ya No sé exactamente cuántas llevamos, pero ya llevamos un buen puñado Y bueno, podéis acceder a todas de inmediato en cuanto os dais de alta como suscriptores premium Aparte de eso, pues os comentaba el viernes pasado que me mandara, o que fueseis tomando nota de todas las dudas o consultas que pudiesen surgiros sobre fotografía de naturaleza Claro, lógicamente, estando en la situación en la que estamos, no creo que hayáis salido mucho de casa con lo cual no creo que os hayan surgido muchas dudas Así que bueno, lo que os propongo, y sobre todo también teniendo en cuenta este episodio especial que tendréis mañana disponible Os propongo que vayáis tomando nota sobre las dudas y las consultas sean a nivel técnico, conceptual, de composición, de lo que sea sobre fotografía de bodegones Además, pues incluso podríamos aprovechar ese grupo de Facebook para que podáis, si necesitáis compartir alguna foto para mandarme la consulta pues también lo podríais meter allí en ese grupo de Facebook Bueno, ya lo sabéis, podéis contactar conmigo para estas dudas, para preguntas, para sugerencias o para lo que haga falta a través del formulario de contacto que encontraréis en josebarcelo.com barra contacto Así que bueno, vamos con el tema de hoy Vamos a hablar de ordenadores pero concretamente vamos a hablar de ese eterno debate, ¿no? de si PC o Mac para utilizar en fotografía Así que, ¡vamos allá! PC o Mac, Mac o PC, es la eterna disputa, ¿no? A ver, todos sabemos un poco las ventajas y las desventajas tanto de los PCs como de los Mac, ¿no? Los PCs que sí son más económicos con el precio de un PC o perdón, con el precio de un Mac te puedes montar un PC súper bueno todas estas cosas, imagino que ya todos más o menos las conocemos Lo que quiero hacer un poco es compartir mi experiencia tanto como usuario de Mac como usuario de PC Os pongo un poco en situación, ¿vale? Pues hace ya bastantes años era usuario de PC y utilizaba siempre PCs portátiles ordenadores portátiles con Windows antes de 2008 pues le daba un uso totalmente aficionado luego a partir de 2008 pues ya sé que el uso era un poco más profesional y al final pues me di cuenta de que necesitaba un ordenador de sobremesa porque al final lo que veía era que todos los PCs los portátiles los estaba quemando ¿vale? antes de 2008 pues había tenido dos portátiles que no sé me habían durado dos, tres, cuatro años como mucho y resultaba que al final todos acababan que se apagaban solos ¿vale? porque se recalentaban y acababan apagándose en 2011 me decidí me compré un iMac y de 21 pulgadas es el básico y me duró más o menos hasta enero febrero marzo no es exactamente la fecha de 2019 y además sigo utilizándolo como digamos ordenador puente para imprimir las fotos ahora mismo lo que estoy utilizando es un PC lo que hago es retocar las fotos es trabajar con el PC y cuando quiero imprimir alguna foto la subo a Dropbox y desde ese iMac de 2011 descargo la foto de Dropbox y la imprimo no para mirarlo no para comprobarlo sino porque simplemente me va mejor toda la interfaz del iMac me va mejor de cara a la relación digamos a la conexión con la impresora alrededor de 2015 me compré un MacBook Pro de 2014 y era un poco para sustituir ese tercer portátil que no se llegó a quemar pero ya iba bastante mal y bueno es el ordenador que estoy utilizando estos días para trabajar en casa es el ordenador que utilizo para dar las clases y demás y en abril de 2019 me monté un PC montado a medida en PC Componentes os dejaré la factura de este ordenador para que podáis ver pues todos los componentes que tiene el ordenador que me monté y veáis también además los precios y demás creo que lo más fácil es que os deje directamente el PDF con la factura bueno para hacernos una idea general ya sabéis más o menos los ordenadores que estoy utilizando ahora mismo ya os digo estoy utilizando el PC en el estudio para retocar cualquier foto para todos los trabajos y demás incluso para preparar los vídeos de los cursos y bueno todo lo que es el trabajo y luego ya os digo la parte de dar las clases y cuando tengo que moverme y estos días trabajando desde casa utilizo el MacBook Pro de 2014 bueno las ventajas generales que creo que tiene un PC en fotografía vale o de cara a utilizarlo tanto como fotógrafos aficionados digamos desde un punto de vista a lo mejor un poco más avanzado como profesionales vale pues la ventaja más clara la más evidente la que creo que todos tenemos muy claro es el precio y sobre todo es los componentes que podemos comprar en relación al precio es lo que decíamos ¿no? por el precio de un Apple o de un Mac cualquiera tienes un PC con unos componentes de muy alta gama la otra gran ventaja que es lo que valoré mucho a la hora de decidirme a principio del año pasado para comprarme un PC en lugar de un Mac era el que no estás atado ¿no estás atado a qué? pues nos has atado a Apple nos has atado a todas sus condiciones a que te hagan un cambio a que cuando quieras renovar el ordenador tengas que renovarlo por completo y no solo una de las de las piezas el PC la gran ventaja es eso ¿no? que podemos modificar lo que sea podemos ir renovándolo y mejorándolo con el tiempo y si yo que sé pues se estropea o queremos ampliar el disco duro pues lo cambiamos y casi casi cualquier tienda de informática nos lo hacen y por un precio bastante razonable las desventajas pues claro el que sea un un sistema abierto como son los PCs pues claro lo que hace es que no es un sistema cerrado como puedan ser los Mac que es ultra eficiente ¿vale? el sistema de los Mac pues lógicamente están pensados para que todas las piezas con las que ha montado su ordenador tengan la mayor eficiencia posible y combinen de la mejor forma posible aparte de eso pues Windows personalmente no me gusta lo odio no me gusta nada llevo pues año y medio prácticamente un año largo trabajando con Windows y no hay forma de que me sienta cómodo con este sistema operativo aparte de eso ya os digo es un tema más personal imagino que si lleváis toda la vida trabajando con Windows pasaros a Mac os supondrá lo mismo pero ya os digo se me hace muy raro ¿no? además yo que estoy utilizando los dos sistemas operativos el Mac o el sistema operativo de Mac en el portátil y el Windows en el PC pues es que me siento muchísimo más cómodo con el ordenador pequeñito chiquitito con la pantalla pequeña pero con el sistema operativo de Apple más que con el ordenador del estudio con teclado fuera con dos pantallas grandes que me es más incómodo no sé no me acostumbro bueno aparte de eso pues Windows ya sabéis que está más abierto a virus a mí a nivel de diseño ya os digo no me parece nada nada interesante pero es que incluso los mismos programas las mismas aplicaciones el diseño para Apple me parece mucho más útil mucho más intuitivo y en cambio para el Windows es que me parece mucho más engorroso simplemente para que os hagáis una idea el mismo Evernote que utilizo para escribir así la escaleta o el esquema de los episodios del podcast pues es que este mismo programa me ofrece más prestaciones en Mac que en Windows con lo cual ya os digo no me acaba de gustar toda la interfaz de los programas y demás en cuanto a los Mac ventajas pues usabilidad os lo estoy diciendo me gusta mucho más me parecen más útiles más usables vale más limpios más ordenado todo más intuitivo y luego la durabilidad de los ordenadores lo que os he dicho ¿no? pues tengo ese iMac de 2011 que no funcionó perfectamente hasta 2019 no funcionó perfectamente hasta 2019 pero sí que pues hasta yo que sé 2017 2017 incluso 2018 funcionaba no os diré como el primer día pero casi casi ¿vale? con lo cual la durabilidad es muy interesante es unos ordenadores prácticamente libre de virus y el software propio que ya viene instalado con el mismo sistema operativo de Apple pues es bastante potente ¿vale? los mismos yo que sé pues los programillas estos que nos vienen tanto de documentos como si pues todos los programas del mundillo Apple pues son bastante potentes salvo precisamente el programa de fotos que me parece un horror ¿vale? lo digo por si lo estáis utilizando os recomiendo enseguida que podáis que os salgáis de ese programa y empecéis a utilizar cualquier otro programa para gestionar las fotos retocarlas y demás bueno desventajas generales del Mac para fotografía pues lógicamente los discos duros dan pena ¿vale? los discos duros que utiliza o que ha venido utilizando Apple hasta ahora son discos duros pequeños o que si queremos ampliar la memoria de esos discos duros hay que gastarse una pasta los monitores también me parecen horribles ¿vale? en el monitor de Mac si las fotos se ven muy bonitas todo se ve con unos colores preciosos muy contrastado pero imprimes una de esas fotos y sale fea sale mal ¿por qué? porque lo que nos está enseñando ese monitor no es real y aparte de eso a mí personalmente tengo la sensación de que me han destrozado los ojos ¿vale? no sé si los nuevos monitores han mejorado esto pero el hecho de que sean tan brillantes y tan contrastados machaca mucho o sea yo noto ahora con un monitor especialmente para la fotografía que puedo estar varias horas retocando fotos y tengo la vista pues normal estoy un rato delante de un monitor Mac y acabo con la vista ya muy cansada y me lo noto otra de las desventajas clarísima ¿vale? que el precio es elevadísimo ¿vale? los precios se disparan en cuanto nos metemos en la página de Apple de repente multiplicamos por dos cualquier precio de cualquier ordenador y luego es un mundo cerrado ¿vale? es un mundo cerrado estás ahí atrapado en el ecosistema Apple y te vas a tener que adaptar a la evolución que tengan sus ordenadores hace unos años los ordenadores llevaban CD o lector de CDs ahora ya no pero es que ahora ya no llevan ni siquiera lector de USB normal no llevan conexión HDMI solo usan el USB-C más los adaptadores que además necesitas casi casi por obligación utilizar adaptadores de Apple porque si no te encuentras con que muchos ya ni siquiera funcionan con lo cual es un poco esa sensación de que estás atrapado en su sistema ¿no? bueno según mi experiencia por la forma de trabajar por el uso fotográfico que le doy pero que también lo utilizo los ordenadores para otras cosas ¿no? pues para preparar documentos para llevar pues toda la contabilidad del estudio para hacer esos vídeos para pues sí todo lo que pueda trabajar ya os digo los ordenadores portátiles pues los quemé directamente ¿vale? los PCs el iMac pues me duró hasta enero de 2019 con lo cual estuvo funcionando de forma razonablemente bien durante 7 años y todavía lo sigo utilizando lo doy como si lo hubiese dado de baja ¿vale? con lo cual vamos a considerar que funciona hasta 2018 me costó más o menos no recuerdo bien pero me costó 1.200 euros y si tenemos en cuenta que duró 7 años pues nos sale más o menos a 170 euros al año con lo cual daros cuenta que claro si ese mismo ordenador durara 2, 3, 4 años pues sí que saldría caro pero al tener una durabilidad tan amplia pues tampoco sale excesivamente caro alrededor de 2016 os decía que me compré o de 2015 creo que era me compré ese MacBook Pro de 2014 era un ordenador de segunda mano además y ya os digo estoy trabajando con él lo utilizo para clases lo utilizo en viajes no es verdad que tampoco no le exijo muchísimo porque ya os digo normalmente para las cosas más exigentes utilizo el ordenador del estudio pero aguanta bastante bien ¿vale? es verdad que en Lightroom como empieza a meterle caña y empiece ahí a exigirle de verdad le puede costar un poquito pero pues puedo retocar perfectamente las fotos incluso las de la de 800 que son fotos de 36 megapíxeles las puedo retocar perfectamente desde Lightroom o sea desde el portátil y luego pues por ejemplo para procesar un vídeo de una clase o de incluso los vídeos estos que os pongo de los podcast en YouTube pues le cuesta más o menos el doble que al PC del estudio como os decía pues a principios de 2019 o sea a principios del año pasado pues me monté ese PC a medida me gasté unos 1800 euros única y o sea es un ordenador que utilizo única y exclusivamente para trabajar no he instalado ni un solo programa pirata ni una sola descarga de webs dudosas de estas típicas de programas gratuitos y demás no he abierto ni un solo mail extraño de estos que o spams o cosas de estas ¿vale? voy muy alerta soy muy consciente de que Windows tiene esa deficiencia con lo cual he evitado cualquier programa que pudiese ser de dudosa o de dudoso origen y la verdad es que después de un año utilizando este ordenador ya tengo que hacer malabares para que funcione bien ¿vale? por ejemplo cuando quiero retocar fotos en Lightroom tengo que cerrar por ejemplo After Effects ¿vale? el programa este de edición de vídeo pero incluso quitarlo de la barra de acceso rápidos porque me he dado cuenta que simplemente por estar en la barra de acceso rápidos ya está absorbiendo parte de los recursos tengo que dejar de sincronizar Dropbox para que realmente el ordenador vaya tirando ¿vale? es verdad que le exijo mucho que le he metido mucha caña a este ordenador porque igual he procesado más de 10.000 HDRs en un año en Lightroom y muchas pero que muchas fotos en Photoshop además de los vídeos pues los audios de los podcasts y ya os digo es un ordenador que se lleva mucha traca ¿vale? y que está pues a lo mejor entre 6 y 8 horas al día pero súper a tope y además es un ordenador que prácticamente nunca apago a veces pues cuando me voy del estudio sí pero como normalmente cuando me voy del estudio lo dejo también o procesando vídeos o haciendo algún trabajo que pueda hacer sin que esté yo delante al final casi siempre se queda encendido con los monitores apagados y tal pero el ordenador sigue en marcha así que bueno es un ordenador que es verdad que le he metido mucha caña pero que me doy cuenta que después de un año está empezando a sufrir con lo cual claro es curioso que ya se me ha pasado por la cabeza el hecho de decir ostras voy a tener que renovar el ordenador que solo tiene un año así que bueno conclusión ¿con qué me quedo? si es una cuestión de pasta ¿vale? es una cuestión de dinero me quedaría con el PC y tendría que ir haciendo cambios paulatinamente y formateando el disco duro principal de vez en cuando si es una cuestión de decir oye mira hago una inversión pues sin duda me quedo con Mac ¿vale? me quedo con los ordenadores Apple dejando de lado esas pequeñas cosas que no me gustan aún así me quedaría con el Mac porque me parece muchísimo más práctico para trabajar y además lo que os digo que la durabilidad al final hace que no salga tan caro pero sí que si tuviese que comprarme ahora empezar de nuevo y no tuviese ningún tipo de ordenador ningún tipo de equipo me compraría un Mac y en cuanto pudiese compraría un monitor externo ¿vale? un monitor externo para solventar pues todos estos problemas todas estas quejas que os digo que tengo de los monitores de Apple claro dado os cuenta ¿no? al final pues me gasté 1800 euros en el PC en teoría es un PC potente es un PC bastante o sea ya que podría llevar perfectamente el retoque fotográfico de vídeo y demás pero un año después pues claro no lo haré ¿vale? por una cuestión económica pero es verdad que se me ha pasado por la cabeza cambiarlo pero daos cuenta que a lo mejor el Mac Pro que tanto la gente dice que es tan caro con precio tan alto y demás son 6000 euros sí es muy caro ¿vale? pero claro si vuelve a durar esos 7 años que me duró ese iMac básico al final os sale pues por menos de 1000 euros al año por unos 850 euros al año ¿vale? y además estamos yendo al digamos no es el Mac Pro más caro es el Mac Pro básico pero ya es de los ordenadores más caros de Apple si hablamos de un Mac Mini o con todas las extras con todas las prestaciones que le puedas añadir o de un iMac normal así digamos el más potente pues estamos hablando de 2400 2700 euros que si dura 7 años pues daros cuenta de que tampoco es que salga tan caro sobre todo se lo tenemos en cuenta que me he gastado 1800 euros y al año siguiente casi casi me estoy planteando cambiarlo así que bueno en fin o sea por ahora seguiré con el PC pero sin estar del todo a gusto ¿vale? el día que tenga que cambiarlo pues tengo claro que optaré por un Mac apostando sobre todo por esa durabilidad aunque tenga que hacer una inversión un poco más grande desde el principio así que bueno os dejo ya os digo la factura del PC para que podáis ver los componentes y demás os podáis hacer una idea de que tipo de PC os estoy hablando y como siempre pues muchísimas gracias por escuchar este nuevo episodio y ya lo sabéis si os ha gustado pues podéis comentárselo a vuestros amigos a vuestros conocidos o familiares mandarlo a algún grupo de Whatsapp o algún contacto que tengáis ahí en Whatsapp al que le guste la fotografía o compartirlo directamente en redes sociales que puede que a vuestros conocidos pues también le interese el podcast y a mí pues ya os sabéis que me ayuda muchísimo a que el café del fotógrafo pues vaya difundiéndose y llegue a más oyentes y cada día seamos más los que estemos aquí pues compartiendo estos 20 minutos diarios así que bueno ya solo con eso ya sabéis que le estáis dando un buen empujón al programa me estáis ayudando un montón pero también quiero daros las gracias pues lógicamente a todos los suscriptores a todas las suscriptoras de los cursos porque ya sabéis que hacéis que todo esto siga adelante cada día de una forma un poco más sostenible de verdad que muchas gracias mucho ánimo y a disfrutar